De cara a los comicios del 2012, Coparmex Nayarit hace extensiva su convocatoria para que sus participantes, llámese precandidatos y autoridades electorales, se conduzcan por la vía de la civilidad y el respeto, dejando de lado las descalificaciones que nada abonan a la democracia en nuestro país. La Coparmex exige a los candidatos que vayan a contender por una puesta de elección popular, que se manejen por la línea de no enfrentarse a sus contrincantes, en descalificarlos. También al IFE le estamos diciendo que haga su trabajo, que está obligado, que cumpla con su mandato de autonomía, imparcialidad, credibilidad, eficacia y apego a sus principios democráticos. Como en anteriores elecciones, para la del 2012, la Coparmex Nayarit estará haciendo llegar la respectiva invitación para que todos los candidatos a senadores de la República y a diputados puedan estar participando en un debate de propuestas. Ya han llegado los tiempos en que ya conozcamos los candidatos, haremos la invitación para que vengan aquí a Coparmex, a que puedan debatir, o cuando menos no un debate, pero que expresen sus ideas.